Hola a todos, soy Elena. Hola, soy Jaime. Esto, yo tenía un juego y hoy os presentamos Trambia Mortal, un juego de decisiones morales y homicidios con Trambia. Es un juego que nos llamó la atención en su campaña de Kickstarter, pero que dejamos pasar por el tema del idioma, porque al ser un típico party que gusta jugar con mucha gente, ya el idioma te condiciona bastante con según qué personas. Además, pues que tiene coñitas y algunas coñitas en inglés, pues a lo mejor no se pillan como se pueden pillar en castellano, evidentemente. Sí, señora. Pues nada, vamos a ver cómo se juega este party repleto de humor negro. Para que aprendáis a jugar a Trambia Mortal, lo mejor es que Elena y yo juguemos un turno, una ronda, mejor dicho, y así lo vais a ver enseguida. Lo primero que hay que hacer es colocar este tablerito de papel con las vías, de tal manera que la vía única apunte hacia donde está la persona que va a hacer de conductor. El resto de jugadores se dividen en dos equipos. Como el conductor cambia a cada ronda, este tablerito, por lo tanto, también irá girando para poder señalar dónde está el conductor en cada momento. Es decir, que también los equipos cambian en cada ronda. Después colocamos el mazo de cartas de inocente, el mazo de cartas de modificador y el mazo de cartas de culpable. Cada uno de los dos equipos roban 3, 3 y 3 y empieza la ronda. Lo primero que hay que hacer en cada ronda es que cada uno de los dos equipos roba una carta del mazo de inocentes y la coloca en la vía que corresponde a su propio equipo. Voy a empezar yo y me voy a quedar en la vía de arriba. A ver... Y tengo al único superviviente de un terrible accidente de tranvía. Pobrecito. No va a pasar por aquí el tren. No puede ser. Vale. Yo robo a... Bueno, esto empieza fuerte. A toda tu familia y la coloco en mi vía que va a ser la de abajo. Vale. Segundo paso. Cada uno de los dos equipos, primero uno y luego el otro, eligen una de las tres cartas de inocente que habían robado y colocan una también en su propia vía. Aquí, pues imagináis eso. La idea es colocar alguien o algo que penséis que el conductor no va a querer atropellar. Pues algo que no va a querer atropellar ni él ni nadie en este mundo es el número uno de Batman en perfectas condiciones. Así que para allá que va. Lo estás poniendo difícil. Lo tienes crudo porque por aquí no va a pasar, eh. Vale. Pues yo de mis tres cartas de inocente voy a elegir una barbacoa con todos tus amigos. Pero si es que me lo estás poniendo fácil. Sí. Eso no se puede hacer. El conductor lo sabe. Va a pasar por ahí. Eso es ficticio. Vale. Esto es en un país en el que no hay confinamiento. Tercer paso de la ronda. Cada uno de los dos equipos, primero uno y luego otro también, colocan una de las tres cartas de culpable que habían robado en la vía contraria. Así que escoged el que penséis que más va a odiar el conductor. Pues yo aquí tengo dos serías dudas, pero voy a poner a las Cardassians. Así que toma, bonito. Ahí las tienes. Vaya tela. Vaya tela. Bueno, yo lo tengo claro. Entre las tres que me han tocado, el mayor ejemplo del mal es Justin Bieber. Uff, te gano, eh. Las tuyas son tres, claro. Pero el mío vale por mucho. Y más odiosos todavía. El mío vale por tres, ya te lo digo yo. Vale. Último paso de la ronda. Cada uno de los dos equipos, primero uno y luego el otro, eligen una de las tres cartas del modificador que habían robado y la colocan donde quieran, en su vía o en la contraria, apuntando a lo que quieran, a un personaje, a un objeto, lo que les apetezca. Lo que crean que va a influir más en la decisión del conductor. Pues sin ninguna duda, yo tengo la mía. El modificador es este, ¿vale? ¡Ostras! Y va a ser esta de aquí. No me lo puedo creer. Sustituirá a tu jefe dentro de tres meses. Vale. Bueno, me lo has puesto complicado, pero ya que decías que no se podía hacer barbacoa ahora en plena pandemia, vamos a suponer que el señor Bieber no se tapa la boca al toser. Pues una vez que hemos puesto todas nuestras cartas, es el turno del conductor y tiene que decidir por qué vía va a tirar. Pero no va a ser tan fácil, porque los equipos van a tener que argumentar con todas sus ideas, con toda su astucia y labia. ¿Por qué no tiene que pasar el conductor por su vía y pasar por la del otro? Y matar a todos, claro. Efectivamente. Así que vamos a suponer que el conductor ha decidido atropellar cualquiera de las dos vías, la que sea. La tuya. La mía, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que haríamos es que cada uno de los jugadores del equipo que ha sido atropellado, se llevaría una fichita de muerte. Se va derechita a tu lado. Vale, esta ya me la quedaría yo. Y nada, se quitarían todas las cartas, el conductor sería el siguiente por la izquierda, con lo cual, una vez quitadas todas las cartas, ya giramos esto, se roba para cada equipo otras tres cartas de cada y empieza la siguiente ronda. ¿Cuándo termina esto? Pues en partidas de tres o cuatro jugadores, en el momento en que todos han sido conductores dos veces. En partidas de cinco en adelante, cuando cada uno de los jugadores ha sido conductor una vez. ¿Quién gana la partida? El jugador que al terminar tenga menos fichas de muerte. Además de estas reglas, el juego incluye dos variantes. La de Tony Trambia, que además utiliza este token, y la de cómplices de asesinato. Y hasta aquí Trambia Mortal. Un juego estupendo porque te permite librar al mundo de personajes como Justin Bieber. O las Kardashian. También, también. Vale, pues esto ha sido. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros para que estéis al tanto de los siguientes que hagamos. No vais a ser muy felices. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Adiós.